Bueno, ¿qué tal? Yo soy Hugo Drueta, director del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Litoral y nos encontramos en este momento en la escalinata del Paraninfo porque está por comenzar uno de los conciertos de musicalia. Este ciclo ya hace 12 años que lo viene organizando el instituto, concentrando números musicales propuestos por el propio instituto como resultado de sus propuestas académicas y a su vez aquellos que traemos de otros lugares para sostener una oferta artística de calidad y excelencia. Contamos con la presencia de público en general, estudiantes y con la colaboración inestimable de la Secretaría de Cultura y de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias. Es particularmente importante esta versión de musicalia dado que estamos presentando discos, entre ellos el recientemente editado disco de cátedras del Instituto Superior de Música donde se encuentran versiones instrumentales del ensamble de percusión, del ensamble de flauta traversa y del ensamble de saxofón. Así que les recomiendo que lo compren, que lo vean y lo escuchen porque es realmente muy lindo material musical. Además presentamos materiales en DVD, estamos haciendo la presentación para que estén a disponibilidad de los interesados, materiales didácticos orientados a la práctica de la guitarra clásica y material que es didáctico, artístico, producto de un proyecto CREAR que se radicó en el Instituto y que está a la venta también en formato de DVD. ¿Dónde lo pueden adquirir? Lo pueden adquirir en la mesa de entrada que estamos ofreciendo todos los productos en cada noche de musicalia hasta el día jueves y si no después en el Instituto Superior de Música hay un puesto de venta. Otra cosa importante que tiene que ver con la difusión y la venta de los productos artísticos del Instituto es que en estos días se está poniendo online, ya lo vamos a anunciar, pero en breve, en muy poquitos días el sitio musical.unl.edu.ar Fue una iniciativa que surgió de forma conjunta entre el Instituto Superior de Música y la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo. Así que en breve va a estar ese portal disponible donde desde cualquier lugar del mundo se puede acceder, descargar música, adquirir partituras y música de formato electrónico con uno de los métodos de pago electrónico como PayPay, por ejemplo, y otros que bueno, nos va a posibilitar llegar a todo el mundo. Así que los invitamos. Muchísimas gracias.